¿Cómo lo han ido? ¿Cuántos son total? ¿Por qué te han dicho? ¿Eso es para que te lo guardes? ¿Ya? Estoy grabando todo mío hace rato ¿28 y 20? Sí, algo, David ¿Cuántos? ¿28? No, 28 y 20 ¿Cuánto es? ¿7? Yo tengo que dar 9 euros por aquí ¿Qué? ¡Cara muermo! Ahora pasa la llave para que te enferme a ti ¡Gárcelo, David, yo okey! ¡Hola! Cuando ese es el chucky Se la va Jenny ¡Hola, Junior! Yo, el momento